Kim Kardashian sabe cómo mostrar su figura, pero dicen que nos tiene cansados con el mismo corsé una y otra vez. Esta vez se le fue la mano con un look que parecía más un traje de baño que un outfit de gala, pantalones cortos y una bata larga, todo adornado con diamantes de Tiffany, que por más que brille, nos salvaron este desastre. Ahora, Ariana Grande fue de las pocas que realmente la rompió. Apareció con un vestido de Balmain Vintage, palabra de honor y lunares. Parecía una muñequita de porcelana y lo mejor de todo es que lo hizo con una elegancia que hace tiempo no le veíamos. Se veía preciosa, fina y totalmente en su elemento. Definitivamente uno de los mejores looks de la noche. Ariana sabe cómo hacer las cosas. Selena Gomez decidió irse por el terciopelo azul índigo, que si bien no fue un boom de originalidad, se veía elegante. Ceñido al cuello con esa ligera cola y ese toque de cuero negro en el corsé. Hizo que pareciera una reina. Sin duda, un look refinado que la hizo destacar. Selena siempre acierta con algo que la hace lucir sofisticada sin mucho esfuerzo. Pasemos a la modelo Kendall Jenner, que llegó con un vestido negro de terciopelo y escote arriesgado. Para completar el look, lució rizos rubios inspirados en el icónico estilo de Marilyn Monroe, elevando aún más su presencia en la alfombra roja. Kylie Jenner, como siempre, no decepciona. El look ceñido con top transparente y la falda larga negra fue un acierto. Kylie sabe cómo jugar con la sensualidad sin caer en lo vulgar y esta vez lo volvió a demostrar. Cooper Koch con su chaqueta negra y camisa vino tinto fue un deleite visual para la alfombra roja. Este galán está arrasando en la serie de los hermanos Menéndez. Y con este look también los conquistó en la gala. Elegante, sofisticado y a la altura de la noche. Y no podemos dejar de hablar de Nicolás Alexander Chávez, el nuevo crush de internet. Con su presencia no necesitaba mucho para destacar. Repareció en la gala y volvió a hacer que más de uno suspirara. Aunque su look no fue el más espectacular de la noche, su carisma lo compensó todo. Cara Delevingne, mi gente, qué mujerón. Optó por un mini vestido negro y anudado al cuello que le quedaba como un guante. A veces menos es más y cara lo entendió perfectamente. Con unos pendientes de diamantes y unos tacones discretos dejó a todos boca abiertos. Y Eiza González tampoco se quedó atrás. Llegó con un vestido rosa pálido con efecto satinado y una actitud de diva que lo decía todo. Escote barco, tirantes delgados y esa espalda descubierta con un drapeado seductor. Pero lo que nos dejó medio confundidos fue Gal Gadot. Sí, sabemos que es la mujer maravilla. Pero este look tradicional nos dejó pensando que se perdió en el camino a la gala y terminó en un picnic de lujo. Corsé rígido y falda midi con flores. Muy lindo si fuera para otro evento. No estaba mal, pero para una gala sí le faltó ese toque de impacto. Por otro lado, Taylor Sakaar fue pura elegancia con su smoking y pajarita. Aunque no se arriesgó demasiado, fue una elección segura y elegante. Lo cual es totalmente válido. A veces no hay que arriesgarse para verse lindo. Y Ricky Martin nos encanta cada vez que está en una alfombra. Y lució también un smoking, pero completamente negro. Y parecía un bombón envuelto. Fue sencillo y elegante. Definitivamente, Ricky nunca falla.